De acuerdo a los datos que tenemos, estaríamos abarcando el 20% aproximadamente de avance. Y yo quiero mencionar lo siguiente. Esta planta inicialmente tenía programado concluir hasta el marzo de 2018. Pero por los detrasos iniciales que ha existido en poder empezar a trabajar en esta planta, por los conflictos que han existido y todo ello, entonces se ha estimado concluir aproximadamente hasta finales del 2018. Y tenemos un año más, de acuerdo a los datos del ingeniero, un año más para poner lo que se llama la puesta en marcha. Lo cual significa que durante ese un año se van a hacer todas las pruebas necesarias para que entre en funcionamiento esta planta de tratamiento acá en Tacachira. Estamos observando también que básicamente los compañeros del Distrito 11 nos están colaborando bastante en este trabajo y agradecemos a todos los hermanos de la comunidad de Tacachira, en este caso, Tacachira, nos han ayudado bastante. Agradecemos a su alcalde y a los dirigentes, secretario general, que han coadyuvado para que este proyecto salga adelante y sabemos que va a beneficiar a toda la población del Distrito 11 también, en esta planta.